hola conciencias saludos a todos mi nombre es antonio y bienvenidos al canal todos los científicos sueñan con hallar pruebas de vida en marta ya sea pasado o presente el que lo logre pasará automáticamente a la historia de la ciencia junto con los grandes como galileo kepler newton o einstein su nombre pasaría a ser el de calles plazas centros de educación e incluso pondrían su nombre a naves espaciales que científico no quisiera eso pero para hacer un hallazgo tan relevante hay que ser muy riguroso con las pruebas y afirmar en base a certezas y no a apariencias por eso hay que ser muy precavidos con el último hallazgo que se hizo en marte porque es fácil que nos haga volar la imaginación porque veréis esto es lo que encontró el curiosity el 24 de febrero del 2022 en el día marciano o sol 3396 de su misión en algunos medios de comunicación lo han comparado con un coral fosilizado y kevin m gil quien trabaja procesando imágenes del rover curiosity exhibió las fotos en su cuenta de twitter comparándolo con una flor marciana y es que esto que estamos viendo parece una forma de vida orgánica fosilizada la fotografía nos revela un pequeño objeto con varias ramificaciones es muy pequeño como una moneda como podéis ver en esta imagen pero qué es se han sugerido varias cosas la primera es que pudiera ser una rosa del desierto que es una roca sedimentaria evaporítica formada en los desiertos de la tierra y que quizás también encontremos en marte pero no es este caso las rosas del desierto se forman en láminas mientras que lo encontrado en marte tiene formas más redondeadas otra posibilidad que se apuntó es que fuera una fulgurita que es una roca metamórfica en forma de tubo compuesta de leche atelier y está que es sílice vitrificado su formación es muy espectacular ya que las fulguritas se crean al caer un rayo sobre las arenas de una playa o del desierto la temperatura en el lugar de impacto puede llegar a los 4000 grados fundiendo la arena y creando formas como estas que estáis viendo pero aquí llegamos a una cuestión hay tormentas de rayos en marte pues tormentas de nubes de lluvia no hay hay nubes pero son muy altas y normalmente son de co2 lo que sí hay son tormentas de polvo y se sabe que el rozamiento de las partículas de polvo pueden generar rayos por lo que sí que podríamos encontrar fulguritas en marte pero esto no es una fulgurita ya que es muy pequeño y no presenta características de vitrificado producto de las altas temperaturas pero entonces que es después de varios análisis los expertos del equipo del rover curiosity determinaron que se trataba de una estructura formada por precipitación mineral con presencia de agua no se trata de un fósil de coral ni de una flor ni de otro ser vivo marciano pero por lo menos nos ponen la pista de un tiempo en el que el agua ayudaba a crear formas tan bonitas como esta si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal por favor suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de paypal patreon o con el botón unirse al canal gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia gracias por ver el vídeo